...unas jornadas donde han participado muchos colectivos y eso para Podemos Comunidad de Madrid y para el Consejo Ciudadano es muy importante, porque tenemos claro que para construir una Comunidad de Madrid mucho más plural, mucho más fraternal, una Comunidad de Madrid mucho más solidaria, hay que trabajar codo con codo con los colectivos migrantes. No podemos dejarles de lado, porque bastante tienen muchas veces con dejar fuera y lejos a su familia, como para que cuando vienen aquí algunos desalmados les traten mucho peor, quieran precarizarles todavía más el trabajo solo por ser migrantes. En Podemos vamos a luchar y no lo vamos a consentir. Y como en un acto como hoy no vamos a hablar de refugiados y refugiadas, familias que oyen de su país porque les están masacrando, padres, madres, niñas y niños que pasan verdaderas calamidades para llegar a nuestras fronteras. Y después los miserables de nuestros gobernantes en la Unión Europea y después los miserables de los gobernantes en nuestro país les dejan morirse las fronteras, les dan tan como simples números. No lo podemos consentir, les tenemos que echar porque están matando a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Compañeros y compañeras, no lo vamos a consentir. Y hoy también estamos aquí y queremos hacer un compromiso. En Podemos Comunidad de Madrid y en el Consejo Ciudadano vamos a luchar, tanto en la institución como en la calle, contra todo tipo de xenofobia, contra todo tipo de red social. No puede ser que haya gente en Madrid como el hogar social, que se crea mejor por tener un color de piel diferente, que se crea mejor por haber nacido en un sitio diferente. No lo vamos a consentir. Y mira, este acto ha salido, pues la verdad es que mucha gente se lo ha currado. Pero yo quisiera dar las gracias a una compañera que es increíble la capacidad de trabajo que tiene con los colectivos migrantes. Y es Dina. Además de ser compañera, es amiga y cada día que trabajo con ella me roba un trocito de mi corazón. Es increíble. Porque de verdad, las personas que hemos nacido y que hemos vivido en un barrio con migrantes, las personas que hemos metido a refugiados en nuestras casas, con nuestros hijos y nuestras parejas, las personas que hemos vivido una noche vieja con tus padres, con tu madre, con tus hermanos, con el vecino del tercero que era magrebí, con el vecino del cuarto que era africano, sabemos que el problema no lo tenemos nosotros. Que el problema lo tienen los gobernantes por poderes políticos y poderes económicos. Y que lo único que quieren es que nos enfrentemos entre nosotros y no lo podemos conseguir. Tenemos que estar con ellos, codo con codo y trabajando. No lo vamos a consentir. En Podemos Comunidad de Madrid no lo vamos a consentir. Y por eso es tan importante personas como Dina, que trabaja día a día y que es impresionante la forma de trabajar que tiene. Ya, ahora os dejo que disfrutéis con Dina, con Irene, con Ramón, con Mary. Así que a disfrutarlo, que es muy bonito este acto. Muchas gracias. 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 Y aquí nadie se rinde, compañeros y compañeras. Hoy nos hemos juntado sin importar de dónde venimos, sin importar dónde hemos nacido. Porque hoy, en el acto que hemos visto hace unos minutos, lo que importaba era lo que sentimos. Lo que importaba era ese horizonte de futuro que vamos a compartir y que construimos día a día con nuestras propias manos, independientemente de nuestro origen. Y ese horizonte que compartimos y que seguiremos compartiendo se llama patria y algún día será una patria digna. Por eso las que estamos hoy aquí nos une la fuerza, nos une el convencimiento y nos une la esperanza, de tener un futuro en el que quepamos todas y todos. A pesar de nuestro acento, a pesar de nuestro origen, a pesar de tener NIE de larga duración o de no tener NIE, a pesar de tener la nacionalidad o de no tenerla, a pesar de estar horas y horas en el CIE de Aluche para renovar un papel, en ese mismo CIE donde se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos, donde se están vulnerando los derechos de nuestras hermanas y hermanos. Ningún ser humano es ilegal, compañeros y compañeras, y siempre hay que recordarlo. A pesar de todas las humillaciones que cotidianamente vivimos, las sufrimos, quienes tenemos un color de piel diferente o un acento diferente, a pesar de ser discriminadas a la hora de buscar piso, a la hora de buscar curro, a pesar de ser llamadas despectivamente moras o panchitas, a pesar de los discursos xenófobos, racistas, islamófobos, fascistas en definitiva, que nos quieren silenciar, que nos quieren hacernos sentir pequeñas, que nos quieren doblegar y que nos quieren marginar. Aquí nadie se rinde, y lo diremos desde Alcorcón, desde Madrid y desde España, que se entere el mundo entero. Aquí nadie se rinde. Dicho esto, no puedo evitar no acordarme en un día como hoy, en un acto como hoy, de luchas que no son tan ajenas a las nuestras hoy en día. Me viene en la mente Rosa Parks y el fin de la segregación. Me viene a la mente el Black Power, Martin Luther King. Me viene a la mente la lucha por el sufragio universal. Me viene a la mente la lucha de las migrantes que cada día cruzan el océano, que cruzan el Mediterráneo, para llegar en busca de un futuro mejor, para llegar aquí. Y me viene en mente también las refugiadas, las miles de refugiadas, que lo dejan todo en busca de una vida digna. Y ahora que estos días el Partido Popular se llena la boca hablando de legalidad, hay que recordarle al Partido Popular que vive al margen de la legalidad porque no respeta los derechos humanos, no respeta la legalidad internacional. Queremos acoger ya, queremos a los refugiados y refugiadas ya. Madrid ya ha demostrado que tiene infraestructuras para hacerlo. ¿Por qué no quiere acoger el Partido Popular? ¿Qué quiere? ¿Una legalidad a la carta? Para Cataluña sí, pero para las refugiadas no. Basta de hipocresía, Partido Popular. Basta ya. Pero no nos equivoquemos tampoco. Nuestros derechos no van a hacernos regalados, ni nos lo va a traer aquí Podemos ni Unidas Podemos. Nuestros derechos los tenemos que conquistar día a día. Y para eso la importancia de juntarnos, de unirnos, de trabajar con un discurso común, con unas reivindicaciones comunes, para hablar de las migraciones, del derecho a tener derechos, de ese país que imaginamos, juntos y juntas. Porque la gente, vosotros y vosotras, sois el motor del cambio, sois el motor de la historia. Y que nadie se equivoque, nadie nos va a traer los derechos. Los conquistaremos pronto o tarde. Y lo que ha pasado esta tarde no ha sido una suerte de demostración folclórica o una fiesta sin más en la que salían diferentes colectivos, que por cierto los tenéis ahí arriba, los stands, por si queréis pasar después. Digo que no ha sido una demostración folclórica ni tampoco un acto lúdico sin más. Hoy hemos demostrado que estamos unidas en la diversidad, en una misma lucha. Y este país, esa España que cada una de nosotras imagina, esa España de los derechos sociales, de los derechos humanos, de las libertades, no se entiende sin la gente que viene de Bolivia, sin la gente que viene de China, de Marruecos, de Rumanía, de Bolivia, de Ecuador, de América, de África y que cada día construye patria con nosotros y que forma parte de nosotros porque España es también nuestra patria. Y esa España imaginada tiene que ser sinónimo de fraternidad, de diálogo y de plurinacionalidad. Y actos como hoy muestran que algo está cambiando. Como decía una polaca que se sentía alemana, soñemos y defenderemos un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Aquí nadie se rinde, compañeros y compañeras, el futuro es nuestro y lo vamos a conquistar. Gracias. Y ahora os dejo con otra compañera y amiga que tampoco se ha rendido, que es un orgullo que nos represente en el Congreso de los Diputados. Es la primera mujer afrodescendiente que está en el Congreso de los Diputados y se llama Rita Bosajo. Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes al Corcón. Quiero agradecer en primer lugar al área de migraciones y a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible esta fiesta de fraternidad. Gran fiesta para unirnos en rebeldía y hablar de nuestras reivindicaciones, pero también de una manera fraterna. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Siendo un profundo orgullo de todo el trabajo que se está haciendo desde el área de migraciones. Muchas gracias. Muchas gracias por haber organizado este evento que trata de visibilizar el tejido organizativo de las comunidades migrantes que se encuentran entre nosotras. Porque estamos y estaremos para formar parte activa de la construcción de este país, de países que también es nuestro. Soy Rita Bosajo, la primera diputada afrodescendiente, y mis dos identidades me atraviesan totalmente y las reconozco. Nací en Guinea Ecuatorial y durante un tiempo fue provincia española, aunque hoy nadie lo recuerde. Aún me causa una gran contrariedad la negación que se hace de la historia que vivió Guinea Ecuatorial con España, mi país de origen, Guinea Ecuatorial. Esta negación se hace desde la lógica de no reconocer que hay una diversidad étnico-racial en nuestro país. Nosotras, las comunidades migrantes, las comunidades racializadas, tenemos memoria. Y se hace necesaria un ejercicio de reflexión para ampliar el relato histórico del país que queremos construir entre todos y todas. Este evento forma parte de una práctica necesaria del desplazamiento de las miradas, miradas también necesarias. De ampliación del marco que rompe el régimen del 78 y de la articulación histórica que remarca nuestra presencia en este país. La migración, aparte de ser un derecho en muchas ocasiones, se convierte en una estrategia política necesaria para el país. Basta ya de encerrarnos en discursos paternalistas. Basta ya de encerrarnos en construcciones catastróficas. Estamos hoy presentes para reivindicarnos como sujetos políticos. Nosotras somos hijas e hijos de las personas migrantes que combatieron el colonialismo y el neocolonialismo. Somos hijas de los movimientos sociales que vertebran los contrapoderes, que enfrentan la relación de opresión cuasi naturalizada que hay entre el norte y el sur global. Somos los vecinos y las vecinas que andamos en el metro esperando en la puerta de los colegios a los niños cuando salen de ellos. Somos las que una pequeña parte de la sociedad todavía hoy rechaza. Hoy estoy aquí con vosotros para deciros que me parece grandioso, hermosa la labor que estamos realizando entre todas y todos. Queda mucho camino todavía por recorrer, pero recordar que lo estamos haciendo juntas y juntos. Para ir finalizando, quiero dejar claras dos ideas. Una de ellas es que nuestras luchas no se circunscriben solamente al cierre de cárceles racistas, los CIEs, llamados centros de internamiento de extranjeros. Ni a la exigencia de que se acabe la guerra contra las personas migrantes en la frontera sur. Uno de nuestros objetivos prioritarios es señalar la violencia que se ejerce contra las personas migrantes por el hecho solo de emigrar, que es un derecho, señores y señoras. Personas migrantes que no se les permite viajar, andar en libertad por el hecho de ser pobres, por el hecho de a veces ser negras. Por eso repetiremos una y otra vez que las personas migrantes, que las vidas de las personas negras importan. Exigimos el fin de las redadas racistas. Exigimos el fin de las redadas racistas que ejercen contra nuestros hermanos vendedores ambulantes. Queremos terminar con las continuas ausencias de nuestros relatos políticos porque existen y estamos trabajando para ello. La migración no es un problema. La migración no es solo tema de refugiados ni refugiadas. La migración nos compete a todos y a todas. Forma parte de nuestro relato político y hay que construirlo y conseguirlo. No podéis encadernarnos a ser meras experiencias anecdóticas porque no lo vamos a permitir. Ya estamos trabajando para ello. Debemos formar parte del relato y construir la plurinacionalidad para empezar a dar visibilidad a la diversidad étnico-racial que existe en este país, señoras y señores. Tenemos nuestros discursos políticos. Tenemos nuestros proyectos que nacen desde nuestras organizaciones. Lo estamos comprobando día a día. Estamos aquí para trasladar a todas vosotras que somos partícipes de la construcción de este relato histórico político que se está llevando a cabo en este país y en este momento. Y no porque nos dejéis un hueco, sino por nuestro continuo trabajo realizado. Quiero dejar claro, antes de acabar, que no nos circunscribimos únicamente a la lucha de las poblaciones migrantes. Tenemos que dar pasos mucho más allá. Si sigue siendo noticia hoy en día que hay una diputada negra en el Congreso, es porque no estamos haciendo de momento bien nuestro trabajo. Tenemos que eliminar las barreras que impiden construir una realidad que tenga que ver con el momento actual. La diversidad étnico-racial debe reconfigurar nuestra historia. Es una historia de todos y de todas y no se puede contar solo por una parte. Queremos que la historia, nuestra historia, se cristalice en los libros de texto. Que nuestros hijos no se avergüencen de no ver figuras representadas en los libros de texto. La fraternidad debe existir en una sociedad que reivindica la rebeldía con alegría y diversidad en nuestras plazas. Finalmente, pido que se implementen las medidas que hay en el marco del decenio de la afrodescendencia proclamada por la ONU y por una ley que reconozca la diversidad étnico-racial que existe en este país. Lo vamos a conseguir, señoras y señores. Agradecer de nuevo vuestra presencia y viva la fiesta de la fraternidad. Estamos aquí, pagamos aquí nuestros impuestos y estamos integrados en esta sociedad y trabajando para sacarla adelante. Gracias. Os presento a nuestra compañera Meri Pitta. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todas. Buenas tardes al Corcón. Buenas tardes Madrid. Buenas tardes compañeros y compañeras. Es un gusto, de verdad, saludarles y compartir con ustedes esta fiesta de la diversidad. Este acto, como decía nuestro presentador, de alegre rebeldía, que no es poco para los tiempos que corren. Lo hemos dicho siempre, la revolución nuestra la haremos cantando y bailando, si no, no es nuestra revolución. Desde la Secretaría de Plurinacionalidad, que tanto hemos nombrado y hablado hoy de este término, y diversidad territorial de Podemos, hemos querido estar hoy aquí con ustedes, con todos ustedes y compartir esta jornada. Y traerles un breve saludo fraternal y solidario a todos los pueblos que cohabitan y laten en este país de países, que es España, y que efectivamente no se circunscriben solo a los límites físicos o geográficos de la península ibérica o sus archipiélagos, sino que van más allá de sus fronteras. Por eso hoy, nuestro saludo especial a nuestros hermanos y hermanas del Sáhara, y a su lucha contra la dominación marroquí, Sáhara Jorra, Sáhara vencerá. Saludamos también a nuestros hermanos y hermanas de Colombia, que han superado la lógica de su sufrimiento para abrazar un futuro de paz y de esperanza, dando así un ejemplo al mundo. Saludamos a Perú, a Paraguay, y a la lucha de sus pueblos contra los estados corruptos. Saludamos, como no, a Ecuador y a Bolivia, y nos congratulamos de sus avances sociales. Saludamos al pueblo con cariño, un abrazo fraternal al pueblo de Mapuche, y compartimos la esperanza, como no, de ver caminando por la Pampa, Santiago Maldonado. Saludo, saludo a toda Latinoamérica, saludo a compañeras y compañeras. Queremos también saludar al pueblo rifeño, que lucha con orgullo, ondeando sus colores a Masí, contra el dictador que le somete a la sinrazón de la pobreza. ¡Arriba, compañeros! ¡Cómo no, cómo no! Saludo al valiente y aleórico pueblo palestino y su incansable lucha por su identidad y su libertad. ¡Sin duda, Palestina vencerá! Saludos a todos, a todos los pueblos que luchan por la libertad y por la justicia social. A todos, un abrazo solidario y una propuesta de sueños y luchas compartidos, para construir un mundo mejor, más justo. Ese otro mundo que sí es posible, donde la economía esté al servicio de la mayoría y no de una minoría de privilegiados. Soñemos y luchemos, juntas y juntos, para que todo ser humano, por el solo hecho de serlo, por el solo hecho de serlo, tenga una renta básica, tenga derecho a una vivienda, a un trabajo, a una vida digna. Soñemos y luchemos, para que no haya fronteras, ni concertinas, ni muros, que nos prohíban juntarnos y ampararnos cuando lo necesitemos. Porque el mundo, compañeros y compañeras, es nuestro hábito, el mundo es nuestro hábito, es nuestro país. Soñemos y luchemos, para que en ningún Estado cercene los derechos democráticos de sus pueblos, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, soñemos y luchemos, para que los corruptos, los ladrones, los vendepueblos, los vendepatrias, entren en la cárcel y no devuelvan los dineros que nos los han robado. No importa, no importa cuántas veces merezcamos el odio de los que envenenan al pueblo, no importa. Soñemos y luchemos juntas, porque el futuro es nuestro, el futuro es de los pueblos. Más tarde o más temprano, el futuro será nuestro. Termino, termino citando al Che Guevara. Decía al Che, decía al Che, no sé si somos parientes, pero si ustedes son capaces de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, entonces somos compañeros y compañeras, que es lo más importante. ¡Hasta la victoria siempre! Sí se puede, 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 sí se puede. Por supuesto que se puede. Les dejo con nuestro secretario general de Madrid, nuestro portavoz en el Senado, y ojo, y esto que les voy a dar es una información contrastada, ¡el hombre más guapo de Madrid, Ramón Espinar! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo empieza esto? Bueno, esto empieza, esto empieza diciéndole a David Pérez, al alcalde indigno de esta ciudad, que le quedan dos telediarios, que el próximo alcalde de Alcorcón va a ser Jesús Santos, que es un tío que ha sido barrendero, que es un tío de barrio, que es un tío del sur, que es un tío de verdad, que es un tío que ha nacido aquí, que ha crecido aquí, que ha vivido aquí y que va a ser el alcalde de Alcorcón para devolverle Alcorcón a su gente. ¡Grande, Jesús! ¡Aplausos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y no va a ser alcalde solo. No hemos venido a la política a poner alcaldes, ni a poner presidentes, ni a poner diputados. Hemos venido a la política a cambiar la vida. Y eso necesita organización popular. Y eso necesita compromiso. Y eso necesita gente que se deja la piel y que se deja la vida. Gracias a Rafa, gracias a Alberto, gracias a Isa Franco. Y gracias a toda la gente que habéis estado esta mañana organizando la Fraternidad Popular en la Asamblea del Vamos. Gracias de corazón. No se cambia un país cambiando alcaldes. Se cambia un país cambiando la vida, compañeros y compañeras. Y gracias también a toda la gente que ha hecho posible el acto. Lo digo siempre y lo digo en todos los actos y soy muy cansino. Pero es que si no hay gente que viene aquí a poner las sillas, si no hay gente que viene aquí a poner las vallas, si no hay gente allí tirando cañas y cobrando tickets, si no hay gente levantando este proyecto político, no hay Podemos y no hay cambio porque nosotros no tenemos caja B, nosotros no tenemos a quien nos financie, si no sois vosotros y vosotras con vuestro dinero y con vuestro esfuerzo. Gracias de corazón. Y os voy a contar que vengo muy cabreado. Vengo muy cabreado. Llevo dos semanas con un cabreo que no me cabe en el cuerpo porque nos están robando otra vez las palabras. Nos están robando otra vez las palabras. No lo soporto más y lo quiero compartir con vosotros y con vosotras, escuchar a Mariano Rajoy y a Soraya Saez de Santa María llenarse la boca de democracia y llenarse la boca de España. El 15 de mayo de 2011 hicimos una operación política, además de salir a las plazas, además de movilizar a un pueblo, hicimos una operación política fundamental que fue decir que ya no se podía hablar de democracia si no se hablaba de la gente, que ya no se podía hablar de democracia si no se hablaba de derechos, que ya no se podía hablar de España si en España no cabíamos todos y todas. Y quien odia a Cataluña y quien para Cataluña solo tiene palo no quiere a España. El que rompe España es Rajoy. El que rompe España es Rajoy. ¿Qué tienen? ¿Qué tiene para este país el Partido Popular? ¿Y para quién gobierna el Partido Popular? Vamos a explicarlo otra vez, porque parece que se está olvidando. Para los trabajadores el Partido Popular tiene reforma laboral. Para los trabajadores el Partido Popular tiene precariedad. Es mentira que se está creando empleo en España. Se están creando puestos de trabajo, pero cada vez hay menos empleo en España, menos horas trabajadas y menos salarios totales. Están troceando el empleo y están repartiendo precariedad. No hay España de Rajoy para los trabajadores. Hay pobreza, precariedad y sufrimiento. Para Cataluña, para Euskadi, para Galiza, para las naciones que forman este país de países, ¿qué tiene el Gobierno de España? ¿Qué tiene Mariano Rajoy? Recorte de libertades. Hay un Estado de excepción en Cataluña contra los independentistas. El Tribunal Constitucional tiene potestad para declarar nulo el referéndum del 1 de octubre, pero nadie en este país tiene derecho a prohibirle a un independentista hacerlo. Y nosotros queremos que Cataluña se quede en España. Nosotros no somos independentistas, pero queremos que todo el mundo tenga derecho a hacer en España lo que le dé la gana. Estaría bueno. Estaría bueno. ¿Y qué tiene Mariano Rajoy para los migrantes? ¿Y qué tiene Mariano Rajoy para los refugiados? Recortes de derechos. No les permiten tener derecho a tener derechos en pie de igualdad con todos los demás. ¿Y qué tiene Mariano Rajoy para las mujeres en este país? Un aumento de la brecha laboral. Un aumento de la brecha laboral. Cada vez más asesinadas. Cada vez más asesinatos machistas. Sin que el Gobierno haga absolutamente nada por evitarlo. Porque no quieren entender que el machismo no es solo un problema de violencia cuando un hombre golpea a una mujer. El machismo es un sistema cultural. Y o nos remangamos y nos ponemos manos a la obra a construir un país con sus mujeres y a construir un país decente que tiene que ser un país feminista. ¿O este no es un país para todos y todas? ¿Y qué queda? ¿Y qué queda? En un país en el que tampoco hay proyecto para los jóvenes. Porque Rajoy para los jóvenes solo tiene exilio. Solo tiene un billete de avión. Sin billete de vuelta. En cualquier aeropuerto para ir a buscarse la vida fuera de España. Que sigue pasando que se nos van nuestros jóvenes. Que sigue pasando que la gente se tiene que ir a buscarse la vida fuera. Que ya no se dicen los telediarios que están hablando de recuperación. Y se nos siguen yendo los jóvenes. Se nos siguen yendo los amigos. Se nos siguen yendo los hijos. Se nos siguen yendo los nietos. A buscarse la vida fuera de España. Y yo me pregunto. Si no tienen país para los trabajadores. Si no tienen país para los migrantes. Si no tienen país para las naciones que forman este país. Si no tienen país para las mujeres. Si no tienen país para los jóvenes. ¿Para quién tiene Proyecto Rajoy? Os lo digo. Para los ricos y solo para los ricos. Para sus amigos y solo para sus amigos. España no es un país para los ricos. España es nuestro país. Que se limpien la boca antes de hablar de nuestra patria. Que la construimos nosotros y nosotras. Levantándonos muy tempranito todas las mañanas para ir a trabajar. Este país no nos lo quitan nunca más. Nos lo quitaron 40 años. No nos lo quitan más. Ni a nosotros ni a nuestros hijos. Y no nos quitan la democracia. ¿Habéis oído a Soraya Sáez de Santa María? La vergüenza democrática. La vergüenza democrática. Porque se creen que la democracia son las corbatas. Los pasillos. Las moquetas del Congreso de los Diputados. Y llamarse señoría. La democracia es el pueblo decidiendo su futuro. No tiene nada que ver con la cortesía parlamentaria. Entendida como la entienden. No tiene nada que ver con los encorbataos. No tiene nada que ver con los ladrones del Partido Popular. La democracia somos nosotros y nosotras. Se lo dijimos el 15 de mayo de 2011. Y se lo vamos a decir todas las veces que haga falta. Todas las veces que haga falta. Una reflexión. Que no es una reflexión de izquierdas. El Estado ilustrado. El Estado moderno. Se fundó en torno a tres valores en la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Están cercenando libertades en España todos los días. No solo en Cataluña. Ya lo hicieron con la ley Mordaza. Están cercenando libertades en España todos los días. Somos el país más desigual de nuestro entorno. El más desigual. El que más deteriora sus servicios públicos. Y el que abre más brecha entre los ricos y los pobres desde 2007. Y esos son datos. Y somos un país que está siendo incapaz de construir fraternidad entre los pueblos que lo componen. El odio a Cataluña que se manifiesta hoy en medidas represivas. En manifestaciones contra Cataluña. ¿Os acordáis cuando el Partido Popular impugnó el estatut ante el Tribunal Constitucional que había decidido el pueblo de Cataluña? Pues igual ahí también está el origen del problema que tenemos hoy. Que cuando la gente vota y cuando la gente se da leyes y no se les permite regirse por las leyes que votan, la gente se cansa. La gente se cansa. Y el Partido Popular se ha manifestado contra Cataluña en muchas ocasiones. El Partido Popular ha recogido firmas contra Cataluña. Sectores afines al Partido Popular han promovido boicots al cava catalán. Eso no es fraternidad. Eso no es amar a España. Eso es odiar a Cataluña. Y no se puede amar a España odiando a Cataluña. Y no se puede construir una nación, ni dos, ni cien, ni absolutamente nada sin fraternidad y sin amor. Que es el cemento de los pueblos. Lo que le estamos pidiendo al gobierno de España es que se siente a dialogar y a resolver el problema. Y si no son capaces porque son parte del problema, a ver cómo explico esto. A ver cómo explico esto. Vosotros no tenéis la sensación que tengo yo con el Partido Popular y Cataluña de que un presidente del gobierno en la crisis territorial más grave de nuestro país en los últimos 40 años ya debería estar sentado a negociar. Y que no solo no lo está haciendo sino que está echando todos los días más leña al fuego porque calculan que fuera de Cataluña van a tener más votos si le echan leña al fuego de Cataluña. Hay que demostrarles aquí en Madrid que no, que no queremos palo para Cataluña, que queremos darle un abrazo a Cataluña, que queremos construir el futuro con ellos y que eso se hace seduciendo y no golpeando y pisoteando derechos. Vamos a decírselo, vamos a decírselo y que lo oigan y que lo sepan los catalanes y las catalanas. Que lo sepan los catalanes y las catalanas, que no nos representa Rajoy, que España no es eso, que en España les queremos mucho, les queremos libres y les queremos compartiendo un proyecto con nosotros que ellos y ellas puedan decidir. Vamos a decírselo claro desde aquí, desde Alcorcón, desde Madrid. No es verdad, no es verdad que España sea la España imperial carpetobetónica de Don Pelayo. No es verdad, no tiene razón Mariano Rajoy. Los españoles ya no son eso. Tuvimos 40 años de una dictadura que se parecía mucho a eso y salimos de esa dictadura porque muchos españoles y muchas españolas se dejaron la piel, se dejaron la sangre y se dejaron la cárcel precisamente porque querían un futuro mejor y diferente. Así que vamos a decir palabras grandes y vamos a hacer política en grande. Vamos a decir España y vamos a decir democracia y vamos a decir que ni España ni la democracia nos la va a robar nunca más el Partido Popular, nunca más. No tienen legitimidad para hablar de imperio de la ley porque se la han saltado a la torera para hacerse ricos. No tienen legitimidad para hablar de España porque son una fábrica de independentistas porque no son capaces de sentarse a hablar, a dialogar y a negociar como hace un gobernante decente y no un chiquillo que lo que quiere es sacar tajada del problema de Cataluña. Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos mañana en Zaragoza con fuerzas políticas como Esquerra Republicana, como el PNV o como la antigua Convergencia y Unió. ¿Vosotros creéis que tenemos un proyecto compartido con esas fuerzas políticas? Por supuesto que no lo tenemos, por supuesto que no lo tenemos. Yo no estoy de acuerdo con Convergencia y Unió en prácticamente nada, en prácticamente nada de lo que dicen. Convivo con ellos en el Senado y cada vez que les escucho las intervenciones me doy cuenta de que son unos señores catalanes muy de derechas con los que yo no tengo nada que ver. Pero el problema es que tienen derecho a ser catalanes, a ser de derechas y a ser independentistas si les da la gana y tenemos que construir un país decente en el que el derecho a pensar lo que te dé la gana no implique que te mandan a un barco con piolín lleno de fuerzas de seguridad del Estado a cercenar derechos. No puede ser. Así que voy acabando, voy acabando diciendo, diciendo que este ciclo político que no se cierra que es el ciclo político del cambio, que nos va a llevar en 2019 a ganar las elecciones en Alcorcón a ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid y lo que es más importante a ganar las elecciones generales en 2020 y a llevar a Pablo Iglesias a la Moncloa porque no hay nadie más, porque no hay nadie más que tenga un proyecto para este país. Este ciclo político Este ciclo político lo inauguró una plaza de Madrid, lo inauguró la Puerta del Sol y lo inauguró diciendo tres cosas, que queríamos democracia, que queríamos justicia social y que no nos representaban, que ni la justicia social ni la democracia la encarnaban los encorbatados que se habían creído que la política eran ellos, que la política la hacemos nosotros y nosotras con las manos, que la historia no se ha terminado, que este cuento no se acaba y que vamos a construir un país digno, que vamos a construir un futuro mejor, que llevamos en muy poquito tiempo más de 5 millones de votos y que vamos a doblarlos, que vamos a ganar las elecciones para construir un futuro digno y que vamos a ganar las elecciones con una herramienta que construya poder popular que es la única forma de construir democracia de la de verdad, de la de la gente no de la de los pasillos del Congreso de los Diputados la democracia aquella en la que la gente es soberana, libre e igual democracia económica y democracia política, derechos, libertades e igualdad en definitiva, libertad, igualdad y fraternidad del siglo XXI para construir una España democrática que sí nos represente y no la de Rajoy sí se puede Alcorcón, sí se puede no es lo mismo estar en el Congreso y ser diputado o diputada que llevar la voz del pueblo os dejo con Irene Montero, que cada vez que habla en el Congreso de los Diputados habla el pueblo por su boca digna y grande, Irene Montero ¡Bien! 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 absent optione! empezar, porque además, como ya va cayendo el sol, se ha ido llenando poco a poco este espacio y quiero deciros que no sabéis lo que cuesta organizar cada uno de estos actos, cada una de estas actividades en la que nos encontramos fraternalmente, en la que disfrutamos de nosotros y de nosotras. Así que lo primero que quiero es que el aplauso más grande vaya para el equipo de Vamos, que están todos por allí detrás, está Alberto, está Isa Franco, está Rafa Mayoral, está Elena, están las compañeras de prensa por allí, Ángela, está María, está Gara por aquí detrás, está Lolo, está la gente de audiovisuales que está trabajando por detrás, está la gente de la Comunidad de Madrid, Adina la tenemos aquí, que es una de las principales responsables de que este acto sea posible, está ahí detrás Jesús de Alcorcón, que va a ser vuestro próximo alcalde, así que el aplauso va de suyo. De verdad, el mayor de los aplausos, porque no sabéis lo que cuesta organizar cada una de estas actividades y la de horas y horas y horas y más horas aún que se meten todos los voluntarios y las voluntarias, todos los compañeros y las compañeras que están dejando años y años de su vida para que este proyecto del cambio llegue a la Moncloa y para que Pablo Iglesias sea presidente del Gobierno. Gracias de corazón, compañeras. Gracias de corazón, Juan, porque sin vosotras esto no sería posible. Ni esto ni nada, en realidad, de lo que hacemos. Mirad, hoy hemos decidido hacer una actividad que se llama Rebeldía, un día de compromiso con la fraternidad, un día en el que hemos tenido por la mañana una asamblea de vamos, han venido las compañeras de Coca-Cola en lucha, han venido un montón de colectivos sociales a explicar por qué están peleando, por sus derechos, que son los derechos de todos y de todas. Y alguien podría preguntarse, a lo mejor el señor David Pérez se lo está preguntando, a qué venimos al Corcón a organizar un día para celebrar la fraternidad, para celebrar la rebeldía, para celebrar la convivencia. Pues hacemos esto, señorías del Partido Popular, porque nosotras es lo único que tenemos, lo mejor que tenemos, a nosotros y a nosotras, nuestras manos, nuestros cuerpos. Si nos lo han robado ustedes todo, no nos queda ya nada más que nuestras ganas de pelear por un futuro más digno, por un futuro que merezca la pena vivir para todos y para todas, por sacarles a ustedes de las instituciones que las están secuestrando y llevándose todo el dinero a manos llenas que tanto esfuerzo le cuesta conseguir y crear a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. Por eso nosotros y nosotras celebramos la fraternidad y celebramos la organización popular, porque es lo que tenemos. Ellos tienen los medios de comunicación, tienen secuestradas las instituciones y las utilizan de forma partidista. Ellos tienen todos los resortes de poder para intentar frenar el proceso de cambio. Y nosotros y nosotras nos tenemos a nosotras mismas. Así que celebraros a vosotros y a vosotras y como hemos dicho muchas veces en estas semanas, conozcamos nuestros derechos y ejerzámoslos libremente, como hacemos hoy aquí, todas reunidas, sin que nos puedan prohibir hablar, pensar, sentir, abrazarnos, querernos, hacer la política de otra manera, queriéndonos, respetándonos, sin sembrar el odio como hace el Partido Popular y sin recortar derechos. David Pérez, también somos feministas porque a nosotros no nos gusta que ustedes pongan de candidato en Cataluña a un señor como Albiol, que hace una campaña que se llama Limpia Badalona, porque dice que el problema son los inmigrantes, las personas migrantes que están en esa ciudad. Somos feministas porque a nosotras nos gusta poner la vida en el centro y no nos gusta tener alcaldes como el señor Gallardón, que después son ministros y le tenemos que largar, como hicimos las mujeres, largándole, saliendo a la calle y que ahora está imputado en la operación Lezo. Otro más a la saca de los imputados. Somos feministas porque a nosotras no nos gusta que unos pocos se aprovechen del trabajo de todos y de todas, de la gente humilde, y se lo lleven a sus cuentas en Andorra, en Suiza, en Panamá. Somos feministas porque no nos gusta que ustedes cojan las instituciones y utilicen de forma partidista el Ministerio del Interior para atacar al adversario político, inventándose que hay políticos catalanes que tienen cuentas en Suiza. Claro, se cree el ladrón que todos son de su condición. O inventándose pruebas falsas contra Pablo, Iglesias y contra Podemos, como hicieron con esa chapuza del informe PISA y como hicieron con esa chapuza del Europacific Bank. Vergüenza democrática es eso, señorías. Vergüenza democrática democrática es eso. Y somos feministas porque creemos que la vida se puede vivir de otra manera. Somos feministas porque no nos importa que se nos note el brillo en los ojos cuando estamos compartiendo un rato con compañeros y compañeras como las espartanas, que llevan años, un día y otro día y otro día y otro día más, peleando por los derechos laborales de todos y de todas. Comprometiendo sus vidas, comprometiendo a sus familias, perdiendo empleos, peleando con frío, con calor. Somos feministas porque queremos que nuestras vidas estén en el centro, porque cuando miramos al vecino o a la vecina de al lado, a nosotros y a nosotras, nos gustaría que esa persona tuviese una vida digna de ser vivida, independientemente del país en el que haya nacido, del barrio en el que viva, del trabajo que tenga, de a quién ame o de qué quiera hacer con su futuro. Nosotros y nosotras somos un proyecto lleno de amor, lleno de fraternidad, lleno de solidaridad, lleno de energía positiva. Y ustedes, señorías del Partido Popular, solamente saben sembrar odio, sembrar corrupción y sembrar todo aquello que destruye las bases de la convivencia. Son ustedes unos machistas, son ustedes unos ladrones. Y nosotros y nosotras les vamos a echar, empezando por David Pérez aquí en Alcorcón y terminando por el señor Rajoy en la Moncloa en el año 2020 para poner a Pablo Iglesias de presidente de este país. Y le voy a decir algo más al señor David Pérez. Seguro que luego, a lo mejor, vuelve a salir Jesús y le dice algo más, animándose porque esto va cogiendo cada vez más fuerza. Dejen ustedes de criminalizar a la gente que quiere una vida mejor y a la gente que pelea por tener una vida mejor. Y a la gente que conoce sus derechos y a la gente que sale y se manifiesta y que se reúne y que mira a sus vecinos para decir quiero caminar contigo y no quiero hacer una guerra entre el último y el penúltimo. Dejen ustedes de criminalizar a la gente corriente, a los vecinos y a las vecinas, porque los criminales están todos en su partido, señorías del Partido Popular, que es que tienen ustedes el mayor número de corruptos por metro cuadrado, que es que no hay ni uno de ustedes que respete mínimamente ni la ley, ni el Estado de Derecho, ni la Constitución, ni las bases más mínimas de la convivencia y de la democracia. Que son ustedes unos ladrones y son ustedes, además, unos chapuceros. Hay que echarlos. Tenemos un compañero que está diciéndolo mucho mejor de lo que podría decir yo. Dicen que lo repitas, compañero. ¡Olé! 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 Mirad, el otro día en el Congreso se debatieron las conclusiones de la comisión de investigación que ha concluido que el Partido Popular, bajo el mandato de Fernández Díaz, hizo un uso partidista del Ministerio del Interior. Por allí está Rafa Mayoral, Gloria Elizo, también ha sido una persona que ha trabajado mucho en esa comisión, Edu Santos, tratando de hacer lo mejor que podemos y que sabemos nuestro trabajo para desenmascarar al Partido Popular. Y en la defensa de esas conclusiones, que por supuesto el Partido Popular votó en contra porque ellos nunca hacen nada malo y con ellos España es una grande libre y siempre va todo bien. Cuando salimos a defenderlo les recordaba algo. Ellos ahora, en estos momentos tan intensos que estamos viviendo en España, lo decía también antes Ramón, dicen que son los que defienden la democracia, la legalidad, la Constitución, el Estado de Derecho. Y yo creo que nosotros y nosotras en estos días, además de algo que ya hemos dicho muchas veces, nos lo habréis visto decir por la tele, tenemos que ser capaces de conocer todos nuestros derechos y de ejercerlos y no dejar que nadie nos diga que no podemos ir a un acto a hablar de lo que nos dé la gana o que no podemos manifestarnos en la calle o que no podemos hablar con el vecino de al lado de lo que nos parezca. Además de eso, hay que tener muy presente que nosotros no le podemos regalar al Partido Popular ni a sus lacayos de ciudadanos la defensa ni de la ley, ni de la democracia, ni de la Constitución, ni del Estado de Derecho. Cada vez que veáis a alguien que nos diga, que nos pregunte por qué ustedes no están con los constitucionalistas, como le gusta decir al señor Rivera, cómo es que ustedes no están con los que cumplen la ley, con los que quieren aplicar la ley en su sentido estricto en Cataluña, hay que decirles primero, ustedes en Cataluña no están aplicando la ley. Ustedes en Cataluña y en toda España están llevando a cabo una ofensiva antidemocrática que se está llevando por delante los derechos que miles de hombres y mujeres en nuestro país se dejaron la vida por conseguir, entre otras cosas por una dictadura cuyos ministros después fundaron el Partido Popular, entre otras cosas por eso. Así que que se laven la boca antes de hablar de derechos, de democracia y de Constitución, porque esa Constitución la construyeron nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas y es a ellas a quienes nosotras ahora vamos a defender y es esos derechos los que vamos a defender. Pero además, resulta que es que el Partido Popular es el partido más experto en vivir fuera de la ley, sino que se lo digan al señor Montoro, que hizo una amnistía fiscal que el propio Tribunal Constitucional ha declarado fuera de la ley, fuera de la Constitución. ¿Y sabéis qué ha pasado con esa amnistía fiscal? Que pierde la gente humilde y que se lo llevan crudo sus amigos, los ricos, los grandes banqueros. Eso pasa cuando ellos exaltan la ley, que pierde la gente y ganan los poderosos. Y también hay que recordarles que estamos denunciados como país ante la Unión Europea, y lo decía Dina antes, porque no hemos cumplido en dos años con la cuota de acogida a personas refugiadas que están huyendo de la guerra, de unas guerras que también tienen que ver con la política exterior que se hace desde la Unión Europea. Y nosotros no hemos cumplido ese compromiso y está España denunciada ante la Unión Europea, no porque no hayan querido los españoles y las españolas. Las principales ciudades de este país, Madrid, Barcelona, Valencia, están hermanadas. No nos miramos confrontando. Estamos hermanadas teniendo todas las infraestructuras preparadas para que lleguen las personas refugiadas. Y es el Partido Popular el que ha estado demasiado pendiente de recortar derechos y de recortar servicios públicos. Y no ha querido traer ni a una décima parte de las personas refugiadas que nos comprometimos a acoger. Y estamos denunciados ante la Unión Europea y nos puede conllevar también pagar multas. Pero para eso el Partido Popular no tiene problema en saltarse la ley. Y son el Partido Popular, el partido del uso de las instituciones del Estado para dar chivatazos a sus propios corruptos. O es que se nos ha olvidado ya la Operación Lezo, la magistrada amiga querer poner al señor Mois al frente de anticorrupción porque era un tío cojonudo que decía el señor González. ¡Qué vergüenza! Eso sí que es vergüenza democrática. Utilizar las instituciones de todos para enviar chivatazos y proteger a tus propios corruptos. ¡Qué vergüenza es eso! Y son el partido responsable de haber pagado campañas con dinero negro. Y no lo digo yo. Eso lo dicen los jueces. Que el Partido Popular tenía una caja B que utilizaba para pagar sus reformas en la sede de Génova y que también utilizaba ese dinero para pagar sus campañas electorales. Que han acudido dopados a las elecciones. Que cuando nos dicen que son el partido más votado hay que preguntarles cómo han conseguido esos votos yendo dopados con dinero negro a las elecciones saltándose los principios básicos de cualquier democracia. Y otra cosa muy importante que ha pasado también más desapercibida de lo que debería. El rescate bancario. No sé si os acordáis de todos los grandes dirigentes del Partido Popular de la República. El señor Mariano Rajoy. La señora Soraya Saez de Santa María. El señor de Guindos. El señor Montoro. Diciendo con toda su credibilidad de partido del orden. Oigan. Vamos a prestarle este dinero a los bancos pero no le va a costar un euro a los contribuyentes. Lo van a devolver y esto es imprescindible para el sostenimiento de la economía española. Porque si gana Emilio Botín entonces gana toda España. Y si gana Patricia Botín y si gana la Caixa entonces gana toda España. Pues son cuarenta mil millones que el Banco de España dice que no vamos a recuperar. Y el Partido Popular se calla y pasa página. Pues desde aquí les digo, señorías del Partido Popular, que nosotros y nosotras no renunciamos a recuperar esos cuarenta mil millones que son de nuestra patria, que son de los españoles y de las españolas. Y los vamos a recuperar cuando lleguemos a la Moncloa. Y termino con esto. Llevamos ya unos cuantos años de recorrido y yo sé que para muchos y para muchas no es fácil. Y hay momentos de desencanto y hay momentos en los que pensamos ¿por qué no llegan ya los cambios que estamos peleando con tanto ahínco? ¿Por qué todavía nos cuesta? Nos cuesta sacar el trabajo día a día en los círculos. Nos cuesta sacar el trabajo en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. A veces pasa que no nos entendemos con otros compañeros y con otras compañeras. Vemos que el trabajo en el Congreso o en el Senado o en los parlamentos autonómicos es más lento de lo que nos gustaría. Los cambios son difíciles de hacerlos llegar. A veces pasa que llevamos meses intentando que salga una iniciativa parlamentaria y después tenemos la sensación de que los méritos se los llevan otros y parece que no somos capaces de sacar adelante las cosas que queremos. Compañeras y compañeros, lo que hemos hecho en estos años es impresionante. Es impresionante. Hemos vivido y estamos viviendo una crisis de todo el sistema político, una crisis de todo el régimen que no ha conseguido cerrarse ni siquiera aun cuando todas las fuerzas del régimen se pusieron y dispusieron todos sus aparatos de poder para intentar vencernos, para intentar doblegarnos. Acordaros de las presiones que hemos sufrido. Esas campañas de desprestigio e intoxicación a través del Ministerio del Interior diciendo que teníamos cuentas en paraísos fiscales que nos habíamos financiado ilegalmente y estamos aquí. Y si la crisis de régimen no se ha cerrado es porque podemos, porque todos y todas vosotras seguís confiando y construyendo este proyecto y eso hace posible que a día de hoy podamos decir que estamos en disposición de ganar este país y de hacerlo, aunque no sea tan rápido como nos hubiese gustado, muy poquito, dentro de muy poquito, en 2019 y en 2020. Y no todo va a ser fácil. Cuesta mucho organizar las asambleas de Vamos. Cuesta mucho encontrarnos, dedicar tiempo, sacar momentos para participar en las redes, para ir a un círculo. Cuesta mucho pararse a mirar un momento el Facebook, a ver qué corte han subido hoy los de Podemos, a ver qué tema están tratando en el Parlamento. Pero, por favor, seguid. Si vosotras no estáis ahí, si vosotras no estáis construyendo fraternidad, construyendo cuidados, emocionándoos con las cosas que hacemos, proponiendo cosas que hacer, llevándolas a cabo, hablando con los colectivos sociales que hay en vuestros barrios y en vuestros pueblos, intentando mirar a los vecinos y a las vecinas y decir, venga, súmate, que juntos y juntas podemos más, que juntos y juntas vamos a conseguirlo. Si eso no lo tenemos, no vamos a conseguir nada. Y creo que, después de todo lo que llevamos recorrido, después de todos los golpes que hemos recibido, después de todo lo que hemos tenido que aprender a golpe, con dureza, muchas veces pensando de esta no nos remontamos. ¿Os acordáis de aquella campaña donde conseguimos esa remontada y decíamos remontada, remontada, porque nadie confiaba ya en nosotras salvo nosotras mismas? Pues eso vamos a hacer en 2019 y en 2020. Confiemos, compañeras, desarrollemos la fraternidad, la solidaridad, el cariño entre todos y todas nosotras, hagamos una política feminista, pongámonos las mujeres en primer plano, digamos que sí, que somos protagonistas del cambio que estamos ejerciendo, hagámonos responsables, hagámoslo felices porque podemos llevar este cambio adelante, vamos a echar al Partido Popular de las instituciones, vamos a decirles ya basta. Aquí no se rinde nadie, compañeros y compañeras, y a por todas, porque sí se puede. Muchas gracias. 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 Bueno, que ya queda poco para ver en este escenario al próximo presidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Quedamos un poquito, unos minutitos, por favor. Vamos. Gracias. 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 Pará, no, no tienes que tocarla. ¡Vamos! Buenas tardes a todas aquellas gentes que habéis venido desde otros pueblos, desde otros territorios, que tenemos gente aquí de Podemos de Andorra. ¡Bienvenidos! Gracias por estar aquí y pasar todos juntos una jornada fraternal, una jornada donde hemos tenido muchos talleres, donde hemos tenido un encuentro fraternal muy emotivo, donde después de este acto vamos a tener unos pedazos de conciertos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Queremos que os llevéis un buen recuerdo de Alcorcón. Alcorcón es una ciudad abierta, una ciudad de trabajadores y trabajadoras, una ciudad donde tenemos, quiero decir con orgullo, un tejido social, un gran tejido social combativo y organizado. Desde aquí quiero agradecer a todas estas asociaciones vecinales que hoy nos estáis acompañando. Quiero agradecer también a todas aquellas secciones sindicales que hoy y todos los días estamos trabajando aquí codo con codo. Secciones sindicales de Cobas, UGT, Comisiones Obreras y CGT. Gracias por estar aquí, por pasar un día para la rebeldía. Un día donde tenemos que pensar, un día que nos tiene que hacer pensar que otro país es posible sin Mariano Rajoy, que otra comunidad autónoma es posible sin Cifuentes, que otro ayuntamiento es posible sin David Pérez. Tenemos que pensar que una comunidad autónoma y un país, en un país que puede ser mucho más solidario, mucho más igualitario, mucho más democrático y por supuesto mucho más participativo. Pero dejarme, dejarme que hoy en un día de fraternidad tenga un gran sueño. Un gran sueño como dijo Martin Luther King, I have a dream, sí. Yo creo que vamos a soñar entre todos y todas por un país, un país sin corruptos, un país sin machistas asesinos, un país sin recortes, ni sociales ni democráticos, un país sin xenofobia, un país sin fascistas, un país donde podamos elegir libremente el tipo de futuro de país que queremos. Queremos ser libres los pueblos para poder decidir libremente. Y para ello creo que estaremos todos y todas de acuerdo que contamos con la mejor herramienta, con la herramienta del cambio, con Podemos. Desde Podemos podemos conseguir ese cambio y por supuesto con su secretario general, con el futuro presidente del Gobierno, con Pablo Iglesias Turrión. Pero antes, antes de dar paso a Pablo Iglesias, me gustaría dar paso a una gran persona que seguro que muchas y muchos le conocéis, a un gran compañero, a un gran amigo, a una persona humilde que está ahí cuando la necesitas. Quiero dejaros con el futuro alcalde del pueblo, con el futuro alcalde de Alcorcón. ¡Venga Alcorcón, que se note que corren los vientos del sur aquí! ¡Venga! Muchas gracias a todos y todas por venir, de nuevo. Bienvenidos a los que habéis venido de fuera de Alcorcón. Y antes de pensar, solo quiero pediros una cosa. Y es que no penséis que Alcorcón es la imagen que quiere proyectar David Pérez de él. Que Alcorcón es un pueblo amable. Que Alcorcón es un pueblo solidario. Que Alcorcón es un pueblo plural. Pero sobre todo lo que Alcorcón es un pueblo humano. Todo lo contrario que David Pérez. Y por mucho que lo intente, no lo va a conseguir. Porque la gente de Alcorcón es mucho mejor que cualquiera de sus gobernantes. Mira, y este acto se ha hecho porque teníamos un sueño. Y era un sueño, pues bueno, bonito. Pero todos los que soñamos, a veces tenemos pesadillas. Y en Alcorcón, por desgracia, llevamos ese año de pesadillas. La pesadilla de tener un alcalde machista que dice que las mujeres feministas son frustradas y amargadas. La pesadilla de tener un alcalde machista que dice que las mujeres que ejercen su derecho al aborto son una sala de ejecución de niños y niñas. La pesadilla de tener un alcalde machista que no da salidas habitacionales a las familias con escasos recursos en riesgo de desahucio. Cádiz le ha pedido a la empresa pública de la vivienda para regalarle nuestra vivienda a la del pueblo a fondo buitre. Esa es una pesadilla la que vivimos hoy en día en Alcorcón. La pesadilla de tener un alcalde que ha despedido a más de 150 trabajadores municipales porque aborrece los servicios públicos. Y porque dice que los trabajadores municipales son un nido de comunistas y sindicalistas. La pesadilla, compañeros y compañeras, de un alcalde que ha dejado Alcorcón en la ruina. Pero no solo en la ruina económica, siendo uno de los pueblos más endudados del sur, sino en la ruina social. Un pueblo que está machacado, un pueblo en ruinas, un pueblo sucio y un pueblo deteriorado. Pero le vamos a echar, porque todos aquellos que tenemos pesadillas, ¿sabéis lo que tenemos? Tenemos un sueño que lo vamos a construir entre todas y todos, porque todos somos imprescindibles. Que es en 2019 echarle, que se vaya, que no queremos más David Pérez en Alcorcón, que estamos cansados de machistas. Nos vamos a echar entre todas y todos con los movimientos sociales, con los sindicatos, con las asociaciones de vecinos, con los clubes deportivos, con los otros partidos. ¡Fuera machista, fuera machista de las instituciones! Yo voy a decir una cosa, en 2019 tenemos el sueño de hacer unas fiestas participativas con las asociaciones de vecinos, no como hace dos semanas, unas fiestas que se cocinaron en el despacho del concejal de cultura y no contó con nadie. También tenemos otro sueño, tenemos un sueño de que no haya más represión, de que por muchas multas y que nos quieran carcelar no van a poder con nosotros porque la solidaridad está por encima de su represión, que no van a poder, que somos muchos más, que lo oiga muy claro. Y tenemos un sueño también, hacer de un Alcorcón una ciudad mucho más democrática, no como hace dos días, que el Partido Popular y el Partido Socialista votaron para que los partidos políticos no pagaran el IBI, mientras que las familias de Alcorcón las están pasando canutas, ellos no quieren pagar el IBI de sus sedes. Una vergüenza, compañeras y compañeros. Y tenemos un sueño, tenemos el sueño de que los jóvenes se quieran quedar en Alcorcón, pero no solo porque estén orgullosos de su ciudad, no solo porque Alcorcón sea un referente en cultura, sino porque le demos un futuro con un empleo estable y de calidad, porque lo único que ha hecho el Partido Popular en Alcorcón es precarizar el empleo y abrir grandes superficies comerciales, que hay otro empleo posible, que el sur también tiene derecho a otro modelo productivo. Y por último, el mayor sueño también que tiene Alcorcón es echar a Cristina Cifuentes, porque nadie mejor que el sur, que Getafe, Leganés, Móstoles, sabemos lo que es que te gobierna el Partido Popular, que nos ha ninguneado, que nos ha echado, que no ha pensado nada en nosotros. Y para cumplir ese sueño está Pablo Iglesias, porque entre todas y todos vamos a conseguir echar a David Pérez en 2019, porque entre todas y todos vamos a conseguir echar a Cristina Cifuentes en 2019, y porque le vamos a llevar en volantas para que sea el primer presidente del Gobierno del Cambio en 2020, con todos vosotros, Pablo Iglesias, porque solo el pueblo salva al pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de Vamos por organizar esta iniciativa. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchísimas gracias y os pido un aplauso emocionado para los militantes, para los círculos, para los voluntarios que hacen posible con su trabajo actos como este. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de crisis y creo que en un día como hoy hay que decir algunas cosas muy claras y también os pido que reflexionemos juntos sobre lo que está ocurriendo. Se dice que el problema fundamental que afecta a nuestro país tiene que ver con la independencia de Cataluña. Yo creo que desde hace unas semanas el problema fundamental que afecta a nuestro país es la calidad de la democracia en España y los demócratas tenemos que lanzar un mensaje diciendo que vamos a defender nuestra democracia respecto a cualquier ataque o involución autoritaria que quieran llevar a cabo los señores del Partido Popular. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres lucharon mucho para que en este país hubiera un sistema de libertades y que estos corruptos y antipatriotas del Partido Popular se lo quieren cargar y no se lo podemos consentir. Los que amamos España, los que amamos nuestra patria, queremos decir al Partido Popular no pronuncien la palabra España los que han regalado 40.000 millones de euros a los bancos. No manchen esa palabra pronunciándola. Que no reivindiquen la palabra España los que tienen cuentas en Suiza o en Andorra. Que no reivindiquen la palabra España los que tienen cuentas en Paraísos offshore. Que no reivindiquen la palabra España los ministros reprobados por utilizar sus ministerios para proteger a los corruptos. Que no la pronuncie catalán, que no la pronuncie el señor Maza, que no la pronuncie el señor Montoro, que regaló con una amnistía fiscal dinero a sus amigos. Que no pronuncien la palabra España los que utilizan las instituciones para proteger su corrupción. Que no reivindiquen España los que crearon una policía paralela para investigar a la oposición política en España y a partidos políticos en Cataluña. El Ministerio del Interior tiene que estar para proteger a la gente, no para hacer el trabajo sucio del Partido Popular. Ustedes están humillando la dignidad de nuestra patria, utilizando fuerzas parapoliciales para perseguir a la oposición política. Eso no se puede consentir en democracia y ojalá tengan que responder ante un tribunal los que han manchado la dignidad de nuestras instituciones públicas. Que no reivindiquen la palabra España los que hicieron trampas en las campañas electorales financiándose ilegalmente. Que robaron, que aceptaron donaciones ilegales a cambio de concesiones administrativas e hicieron trampas en las elecciones. Que no reivindiquen la palabra España, que no reivindiquen la palabra democracia los que hicieron trampas en las elecciones. Que no reivindiquen la palabra España un presidente que mandó un SMS de apoyo a un delincuente cuando ya sabía que tenía cuentas ilegales en Suiza. Que no pronuncie la palabra España. Hoy esos corruptos, esos antipatriotas, elogian a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Los mismos que con un nivel 4 de alerta antiterrorista se han negado a que nuestros guardias civiles y nuestros policías tengan chalecos antibalas. Protejan ustedes a nuestros policías y a nuestros guardias civiles. Permitan que trabajen en condiciones dignas y no les manden a Cataluña a resolver un problema político que ustedes han creado. La policía y la guardia civil están para perseguir corruptos y delincuentes, no para buscar papeletas y buscar carteles de propaganda política. Los señores del Partido Popular tienen un problema con España y no tiene que ver solo con que trataron de convertir España, nuestra patria, en una marca. No tiene que ver solo con que vendieron lo mejor del patrimonio público a sus amigos o a fondos de inversión extranjeros. No tiene que ver su problema con España solamente con que han sido capaces de degradar lo que a cualquiera le tiene que hacer sentir orgulloso de ser español, que son los hospitales públicos y son las escuelas públicas. Pues su problema no es solo que hayan degradado la educación pública y la sanidad pública. Su problema es que no entienden los retos históricos a los que se enfrenta nuestra patria. No entendieron lo que significaba el 15M. No entendieron a esos jóvenes que en las plazas estaban señalando el fin de una época. No entendieron que con el 15M se había roto uno de los pactos fundamentales de la transición, que era un pacto logrado por nuestros abuelos y abuelas que tenía que ver con el bienestar, que tenía que ver con el derecho de cualquier persona a tener un trabajo digno, una educación digna, un sistema sanitario digno, el derecho de los padres y abuelos a imaginar que sus hijos y sus nietas iban a poder tener una vida mejor que la suya. Eso es lo que rompió esa forma de gobierno neoliberal que decía que España iba bien, que decía que la burbuja y el ladrillo tenían que ser la clave de desarrollo de nuestro país, que construyó las bases materiales de la corrupción. Eso es lo que cayó y se partió en mil pedazos aquel 15 de mayo en las plazas de toda España y que el Partido Popular no logró entender y decía a las gentes que estaban en las plazas formad un partido y presentaros a las elecciones. Pues lo hicieron, formaron un partido, se presentaron a las elecciones y hoy ha cambiado el mapa político de nuestro país. Aquel movimiento que señaló a las oligarquías fue capaz de cristalizar en proyectos políticos concretos y hoy la mejor expresión institucional de lo que significó el 15M la hemos visto en los ayuntamientos del cambio. Los ayuntamientos del cambio no son solamente la prueba de que podemos ganar elecciones, son la prueba de que gestionamos y gobernamos mejor que ellos, defendiendo los derechos sociales, defendiendo a la gente y planteando un proyecto de fraternidad. Los ayuntamientos son la base que señala el futuro de nuestro país, una base más eficiente, un futuro más democrático, un futuro más eficaz en términos económicos, un futuro que tiende la mano a la gente y que no deja a nadie atrás. Y eso los corruptos y los antipatriotas del Partido Popular no lo pueden soportar. Por eso atacan a nuestras alcaldesas y a nuestros alcaldes. Y por eso en las próximas elecciones municipales van a ser todavía más los ayuntamientos de este país que empiecen a construir el futuro de España. Los ayuntamientos del cambio han planteado un nuevo contrato social en España que es un pacto entre generaciones. El pacto entre generaciones es imprescindible para que un país avance y es la garantía de que los hijos y los nietos van a tener unas condiciones dignas. Romper el pacto del 78 ha sido obligar a muchos ancianos a que tengan que sostener con sus pensiones a sus familias. Eso es destruir el futuro de un país. Eso es destruir España. Por eso les vamos a plantear en los movimientos sociales pero también gobernando en las instituciones que queremos reconstruir un pacto generacional para apostar por un futuro de fraternidad, de convivencia, de bienestar, de servicios sociales y de derechos sociales que son la base material de la democracia. Sin derechos sociales no hay democracia. Sin derechos sociales no se puede construir España. Pero el Partido Popular tampoco entiende el otro gran problema político de nuestro país. No entiende la plurinacionalidad y en eso están inaugurando un nuevo estilo de la derecha que contrasta con cierta lucidez que tuvieron sus antecesores. Yo no sé si os acordáis del discurso inteligente que hizo la presidenta del Congreso de los Diputados en el 40 aniversario de las Cortes Democráticas en España, de las primeras Cortes Democráticas después del franquismo. Y dijo algo que contrasta con lo que está diciendo el Gobierno. Habló de los padres de la Constitución y puso al mismo nivel que los padres de la Constitución a Tarradellas. Y al decir aquello estaba afirmando una de las bases constitutivas del sistema político del 78. El reconocimiento de una institución que era la Generalitat de Cataluña como una institución previa reconocida por la propia Constitución del 78. Hubo un tiempo en el que había una derecha en España que era capaz de pactar. Aunque a nosotros no nos gustaran esos pactos, hubo un tiempo en que había una derecha que era capaz de pactar con Tarradellas, que era capaz de pactar con fuerzas políticas distintas. El problema que tenemos ahora es que esos pirómanos, esos irresponsables, esos antipatriotas del Partido Popular generaron un incendio en Cataluña al destruir la Constitución territorial de nuestro país forzando que el Tribunal Constitucional acabara con el estatut que se votó en el Congreso de los Diputados en el Parlamento de Cataluña y que después votaron los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Y ese incendio que crearon, esa irresponsabilidad, esa torpeza que les impide entender el carácter plurinacional de España, que les impide entender una de las esencias fundamentales de nuestra patria, que es la plurinacionalidad, la convivencia de diferentes pueblos, diferentes gentes, diferentes naciones, ha generado un incendio que ahora pretenden apagar tratando de forzar la ley o utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad para resolver el problema que ellos generaron. Pues lo que hay que decirle a esos antipatriotas corruptos que no entienden a España es que se tienen que echar a un lado. Es necesario que pasen a la oposición. Van a seguir generando problemas. Van a seguir destruyendo nuestro país. Lo voy a decir muy claro. La principal amenaza hacia España, el mayor peligro para España, se llama Partido Popular. Nosotros estamos dispuestos a formar parte de la solución y llevamos ya muchos años proponiendo la misma solución, que nos parece la solución más sensata, la solución que se ha probado en países con tradiciones democráticas más largas que la nuestra, como Canadá o como el Reino Unido. Proponemos la solución que nos parece más sensata y más evidente y es además la que desea la mayor parte de la gente en Cataluña, que es un referéndum pactado y con garantías. Y para eso estamos dispuestos a hablar con otros. Y nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España, pero somos demócratas. Y en democracia los problemas políticos no se resuelven estrechando la democracia, sino ensanchándola. Mañana habrá un acto histórico, un acto con representantes de la soberanía popular de muchos territorios del conjunto del Estado. Mañana nos sentaremos con fuerzas políticas que piensan muy diferente a nosotros, algunas que tienen incluso posiciones antagónicas. Pero nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro para construir un nuevo compromiso histórico con fuerzas políticas y con sectores que no piensan como nosotros, siempre y cuando el pacto fundamental sea que la regla que tiene que informar la resolución de cualquier problema político sea la democracia. Y estamos dispuestos a construir ese amplio compromiso histórico con otras fuerzas políticas. Y quiero desde aquí hacer un llamamiento al Partido Socialista para que no comparta hoja de ruta con el Partido Popular. El camino del Partido Popular es el camino de la corrupción, el camino del autoritarismo y el camino de la destrucción de España como proyecto colectivo. Que recuerde el secretario general del Partido Socialista las barbaridades que dijeron de él en ciertos editoriales. Que se preocupe si ahora hablan bien de lo que están haciendo. Creo que los militantes de ese partido les dijeron claramente no os queremos en la hoja de ruta del PP, os queremos más cerca de Unidos Podemos, os queremos construyendo una alternativa que se base en el diálogo. Y yo creo que tenemos que empujarles para que abandonen la hoja de ruta de los corruptos, de los autoritarios y de los antipatriotas y asuman formar parte del futuro de este país. Que nosotros no lo podemos construir solos, pero es evidente que a día de hoy no se puede construir con un partido de corruptos y antipatriotas que está parasitando nuestras instituciones. queremos decirlo bien claro, tenemos un proyecto de país para España basado en la fraternidad que se inspire en esa complicidad fraterna que hoy se puede ver en la relación del Ayuntamiento de Madrid con el Ayuntamiento de Barcelona. Claro que se puede construir la diversidad en la fraternidad. diferentes naciones, diferentes gentes, diferentes pueblos compartiendo también soberanías que garanticen las bases materiales de la dignidad que son los derechos sociales y los servicios públicos. Nosotros queremos construir una España en la que no sobre nadie. Queremos construir una España en la que sea posible que en Cataluña haya un referéndum y nosotros respetaremos lo que decidan los catalanes en un referéndum con garantías y con efectos jurídicos, pero les diremos sin ningún complejo hermanos catalanes queremos que os quedéis con nosotros para construir este país de países desde la fraternidad y desde la dignidad. España no es el partido popular España son sus pueblos y sus gentes y podemos construir un proyecto colectivo sin corruptos sin traidores entendiendo que los derechos sociales la sanidad pública la educación pública son la base de la soberanía y la construcción de futuro y lo quiero decir muy claro esta noche ¡Viva la fraternidad! ¡Viva la democracia! ¡Visca Cataluña! ¡Viva España! ¡Viva la democracia! 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 Gracias. Gracias.